¿Qué es la tecnología estándar? Bueno, antes que nada, quisiera reconocer un poco lo que es MPLS hoy en los proveedores de servicio. Ustedes ya lo deben saber, MPLS está prácticamente presente o presente casi en todos los proveedores de servicio, brindando ventajas gracias a sus aplicaciones. No solamente se trata de tener un backup en MPLS, sino de las aplicaciones que yo puedo montar sobre MPLS, la más utilizada. Sabemos que es, bueno, capa 3 VPN y bueno, tenemos otras como ingeniería de tráfico o la posibilidad de transportar IPv6 sobre MPLS o protocolos de capa 2 sobre MPLS. Esta implementación está hoy principalmente en los core, en las agregaciones, pero no al 100% en los accesos. Vemos que muchos operadores todavía tienen protocolos de capa 2 netamente en el acceso o algún otro tipo de acceso en IP. Sin embargo, no necesariamente en MPLS hasta el final, hasta el acceso. Y eso, bueno, nos complica un poquito la operación, pero tiene sus razones. Ahora vamos a ver por qué es así. Pero, ¿qué está sucediendo en estos momentos? En estos momentos hay precisamente dos razones por las cuales los operadores están queriendo desplegar MPLS más hacia el borde, hacia el acceso de la red. La que estoy viendo con mayor peso es en operadores móviles o fijos móviles y es la implementación de la aplicación LTE. LTE nos trae nuevos patrones de tráfico que antes no existían y que requieren una comunicación directa y de baja latencia entre los nodos B, entre los nodos de acceso móvil. Esta comunicación antes o en 3G era todo centralizado. Es decir, desde el nodo B hacia el RNC centralizado o distribuido en pocos lugares. Sin embargo, ahora necesitamos que los nodos B se comuniquen directamente entre sí y con baja latencia. Cuando venga LTE Advanced, esto va a ser un requerimiento mucho más estricto. De hecho, se habla de tener 1 a 5 milisegundos de latencia entre cada nodo B para poder hacer que los dispositivos celulares trabajen con más de un sector al mismo tiempo y tengan el throughput que esperamos tener con LTE Advanced. Entonces, en línea con eso, muchos operadores concluyen que MPLS L3 VPN es la tecnología que deben tener el acceso para tener esta comunicación directa. Porque capa 3 normalmente garantiza el camino más corto. Y la otra razón es el dinamismo que MPLS te da teniéndolo en el acceso. Si lo tienes en toda la red, sabes que puedes provisionar un servicio en los extremos y sin tocar toda la red que está en el medio, eso empieza a funcionar con MPLS VPN. Y en general, los beneficios que nos trae tener un protocolo homogéneo en toda la red. Pero también hay dos razones para no hacerlo. Hay dos razones para no extender MPLS hasta el acceso de manera plana como se tiene hoy. Y son las razones por las cuales vemos todavía redes con accesos en capa 2. La primera es el impacto en la escalabilidad. O sea, suena bien tener un routercito de acceso en MPLS completamente integrado, pero a la hora que empieza a recibir las 3.000 o 4.000 rutas del backbone, ese routercito obviamente no va a aguantar. De hecho, ha pasado mucho. Lo he visto mucho en operadores de la región. Y el impacto de la convergencia. El mismo core, al recibir tantas rutas de tantos equipos de acceso que se están teniendo o que están formando parte del crecimiento de los operadores hoy en día, empieza a empeorar sus niveles de convergencia o de reacción ante fallas. Un core que antes escalaba en 50 a 50 milisegundos, cuando el operador móvil empieza a crecer, a crecer, a crecer, y tiene ya cientos o miles de enrutadores de acceso, el core tiene un impacto como consecuencia de eso en la convergencia y la cantidad de milisegundos se eleva. Así que, bueno, ¿qué hacemos para tener las ventajas de MPLS en el acceso, pero al mismo tiempo escalar? Y ahí es donde viene esta arquitectura, que parte de un draft llamado Simples en Pieles, y que consiste en dividir la red. Dividir la red en diferentes IGPs, no diferentes IGPs, pero diferentes dominios o procesos de IGP, es decir, no tener un IGP plano en toda la red del proveedor, sino tener dos o tres dominios. Y, bueno, eso trae como consecuencia que los LSPs de MPLS se parten, pero el segundo paso, entonces, para lograr mantener el LSP extremo a extremo y el dinamismo que MPLS tiene, es utilizar IBGP con un estándar que está con nosotros hace más de 10 años, que es el RPC 3107, que permite transportar vía BGP, no solamente rutas, sino etiquetas en MPLS. Entonces, separo la red en dominios distintos para poder disminuir la cantidad de rutas por dominio, y luego uno todo nuevamente con BGP. Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona eso. Y finalmente optimizamos la convergencia de BGP, porque BGP es un protocolo lento, y si paso a depender un poquito más de BGP, entonces tengo que optimizar la convergencia del mismo para que mi red sea siendo una red ágil. Así que, bueno, a este concepto le llamamos simples en pieles, eso es lo que hoy está en draft en la IETF, y en Cisco le llamamos unified en pieles. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el funcionamiento de esto? Uno de los conceptos clave de simples en pieles es poder separar el plano de servicios del plano de infraestructura. Entonces, si yo quiero armar una VPN de extremo a extremo, en MPLS, toda la parte que corresponde a VPN la hago tal cual se suele hacer en estos momentos. Si es que quiero comunicar, por ejemplo, el P de la izquierda con el P de la derecha, y quiero intercambiar rutas VPN entre ellos, pues siguen utilizando los mismos raw reflectors que hoy utilizan, y las mismas sesiones VPN de 4 que hoy utilizan. Y por ahí se intercambia la etiqueta. Entonces, bueno, la primera etiqueta que aprendo es por el ADESFAMILY de VPN de 4, y ya sé cómo llegar desde un PE de un extremo a otro PE de otro extremo, por más que estén en diferentes dominios de IGP. Entonces, recibo la etiqueta. Pero hay algo que falta. ¿Cómo llego a la loopback del PE del otro extremo? Si es que no la aprendo más. De hecho, si tengo los IGPs aislados unos de otros y sin intercambiar rutas, ¿cómo recibo la ruta de la loopback remota? Bueno, lo que tengo que hacer, y aquí es donde entra la clave para escalar, es filtrar o dejar pasar las rutas entre un dominio y otro de manera selectiva utilizando VGP. Entonces, todos los routers que están en el medio de cada dominio, los llamamos AVRs, y esos AVRs tienen sesiones VGP entre sí para intercambiar todas las loopbacks que yo requiero intercambiar entre los diferentes dominios. Entonces, ya no es un aprendizaje global de todas las loopbacks en todos lados, sino que el dominio, por ejemplo, de la izquierda en el gráfico, solo aprende las loopbacks locales a su dominio vía IGP y las loopbacks remotas por VGP de manera selectiva y con un filtrado dinámico usando comunidades. Entonces, la etiqueta que necesito para llegar a la loopback remota la aprendo utilizando estas sesiones de VGP que transportan no solamente las rutas, sino las etiquetas MPLS. Pero hay algo más. La etiqueta que yo aprendo va pasando por los AVRs y los AVRs se van poniendo a sí mismos como Next Hub Cell. Es decir, van haciéndose dueños del anuncio. ¿Y por qué hago esto? Esto porque yo todavía no conozco cómo llegar exactamente al PR remoto y necesito un anuncio de una IP que conozca que me deje saber la etiqueta. Y la IP que conozco es la del AVR más cercano. Bueno, por simplicidad, los swaps han sido omitidos intensamente. Entonces, finalmente me falta la loopback del AVR local, la cual aprendo de manera clásica con LDP y el IGP y ya tengo el stack. Entonces, tengo una etiqueta para la VPN, tengo una segunda etiqueta para la loopback del dominio lejano, que la aprendí por VGP, que es la novedad, y tengo una tercera etiqueta que es la infraestructura para llegar al AVR local que me va a enseñar la etiqueta del PR remoto. Finalmente, entonces, tengo el stack y envío el paquete con los correspondientes PHP o el retiro de la etiqueta conforme vaya saliendo de cada dominio y entrando al siguiente. Entonces, bueno, como conclusión de este esquema, logro una mejor escalabilidad y una mejor convergencia. ¿Por qué una mejor escalabilidad? Porque las tablas de rutas de los equipos de acceso disminuyen de manera dramática. Es decir, donde tenía 3.000 o 4.000 rutas en un router de acceso, si es que llegó a soportar esas 4.000 rutas, ahora tengo 10, 20, hago un show IP router y me van a salir solamente en el IGP las rutas del propio dominio. En el caso de un operador móvil, por ejemplo, suelen ser anillos de acceso de enrutadores pequeños que son formados por cinco o seis routers, entonces tengo unas 10, 12 rutas en total. Y las demás rutas, las que necesito de los dominios remotos, las aprendo por IBGP y de manera selectiva con el uso de comunidades. Es algo bastante sencillo para los operadores. ¿Y qué pasa con el core? Bueno, el core no tiene ninguna información de las rutas del acceso. ¿Por qué? Porque el core no necesita las loopbacks del acceso que no va a formar ningún LSP desde el router de core hacia dichos PEs. Entonces, la convergencia a nivel core también se ve bastante favorecida por la minimización de la tabla de rutas en el mismo. Así que logré escalar y mejorar la convergencia y todo con protocolos abiertos. Porque nuevamente, no estamos hablando de nada nuevo a nivel protocolo, sino que estamos utilizando protocolos que ya o tecnologías que existían. Una de las piezas clave de Simles o Unified in PLS es el transporte de rutas y etiquetas entre los dominios utilizando RFZ-1907, que es un estándar que nos acompaña desde el 2001. Los AVRs, los equipos que están entre cada uno de los dominios, le llamamos también Inline Route Reflectors, porque necesitamos que formen sesiones IBGP para ambos lados. Entonces, tienen que poder soportar la capacidad de Route Reflector y poder ser Next Hub Self, que es algo que es bastante común y soportado hace mucho tiempo. simplemente se requiere que cada fabricante haga las pruebas correspondientes en las versiones correspondientes para asegurar su soporte. Y finalmente, la implementación de Simles en PLS está indicada en el draft que ya está en la versión 7 de junio de este año, pero la original es de 2011. Y pronto será un RFC Informational. Esto fue solicitado por lo que leí en septiembre de este año, así que esperamos que sea Informational y tiene sentido porque no trae nuevamente ninguna tecnología nueva, sino una forma o un framework para hacer las cosas de una manera escalable. Algo que no podemos olvidar es la alta disponibilidad. Si dependemos de IBGP para el intercambio de Loopbacks, que es un proceso crítico en mi red, entonces necesito que ese protocolo que por respecto es lento para que sea estable, esté un poco acelerado, al menos para esta función. Entonces, acá hay una serie de tecnologías, en particular BGP Peak Core y BGP Peak Edge, que hacen que se acelere la convergencia de BGP mediante una optimización del árbol de rutas cuando se programan la memoria y los equipos. Esto acelera la convergencia en general ante fallas de Next Hop y las rutas en Next Hop. Y finalmente, algo que también ayuda mucho a la convergencia, de hecho, el draft de Simples en Pieles apunta a tener una red de 100.000 routers de acceso en una misma red de MPLS y con 50 milisegundos de convergencia. ¿Cómo logramos esos 50 milisegundos? Bueno, hasta el momento lo más popular era hacerlo con MPLS pero hace un par de años que ya tenemos prácticamente todos los fabricantes una alternativa mucho más sencilla que se llama LFA o Loop Free Alternate que funciona más o menos como funcionaba IGRP Fiscal Successor para los que recuerdan y logra que con un par de comanditos que yo le meta a cada proceso pueda converger en menos de 50 milisegundos ante cualquier falla. Bueno, finalmente entonces logro con simples MPLS una red bastante escalable una red bastante ligera y manteniendo alta disponibilidad mediante la aceleración de la convergencia. Existen alternativas indicadas en el mismo draft alternativas a las que yo he indicado sin embargo lo que les he contado es lo que estamos viendo como tendencia lo que estamos viendo como más común pero bueno hay algunos otros componentes que podrían lograr algo similar pero no necesariamente van a ser lo más simples a nivel operativo y a nivel de utilización de recursos. Tenemos por ejemplo RFC 5.8.3 o hacer Carrier Supporting Carrier que es algo que se tiene hace mucho tiempo o redistribución ICGP-BGP que no es algo que hemos visto que sea muy práctico para los operadores entonces por eso me enfoqué en hacer esto con simples MPLS y RFC 3107. Bueno para finalizar les cuento el caso de un proveedor de servicios en Perú con el que yo estoy trabajando hace varios años en este concepto y en la implementación ellos tienen una red de múltiples fabricantes principalmente Cisco y Alcatel y bueno es una red convergente fijo móvil el problema que ellos tuvieron cuando empezaron a crecer en equipos de acceso móvil es que los equipos de acceso móvil no soportaban la cantidad de rutas que tenía todo el core eran unas 3.000 4.000 rutas entonces empezaron a caer o a fallar en memoria lo que lo que están haciendo como solución es aplicando simples MPLS y entonces aislando los dominios de acceso en dominios más pequeños donde tienen un proceso IGP independiente entonces esto disminuye la cantidad de rutas dramáticamente y finalmente obtienen las loopbacks remotas a través de IGP de manera selectiva por supuesto que existieron retos de hecho la implementación esperaba hacerse el año pasado y recién se está haciendo este año uno de los retos es el know-how porque la forma en que yo hago todo el shooting de esta red de PLS varía ahora tengo una capa adicional que está formada por BGP que antes no tenía y bueno el soporte RFC 7107 no está en todos los hardwares de todos los fabricantes todavía o bueno entiendo que ya debería estar pero al menos hasta hace varios meses no estaba entonces hemos esperado a que todo el hardware esté homogéneo en ese sentido que soporte RFC 7107 que es uno de los principales componentes que es el que se encarga de intercambiar las loopbacks remotas con la respectiva etiqueta y con eso entonces ellos han logrado la escalabilidad deseada digo que es una tendencia porque es algo que estamos viendo en diferentes operadores a nivel mundial lamentablemente tuve que poner puro puntitos rojos porque no tengo las referencias públicas o el permiso para nombrar a los operadores sin embargo uno de los que si puedo nombrar es Vodafone Vodafone fue uno de los primeros que probó esto y lo está implementando a nivel mundial también tengo una referencia que me dieron hace poco de Telecom Argentina que ellos también están implementando tanto por temas de escalabilidad como también por simplicidad operativa y aislamiento de dominios de espallas y bueno operadores en todo el mundo y muchos operadores en la región con los que estoy trabajando en esta implementación y por supuesto que hay más operadores y países evaluando esa solución para poder escalar en MPLS bueno finalizo diciendo que cualquier cosa que si están interesados en esa tecnología en conocer más me pueden contactar sin ningún problema y yo les puedo contar un poquito más sobre las experiencias que estamos teniendo en Perú y en otros países con el despliegue gracias aplausos Gracias.